Clase de Iniciantes Nídel 1 Posturas de equilibrio y anteflexiones Urdhvastasana-hutanasana Aparta los pies a distancia lateral de tus caderas, manteniendo los pies paralelos. Inspira, movimenta los brazos por delante del cuerpo, arriba de tu cabeza, pulmones llenos. Exhala, tronca delante, dedos de las manos sobre el suelo, bien lejos de tus pies. 2. Inspira, verticaliza el tronco y los brazos arriba de tu cabeza. Exhala, tronca delante, dedos de las manos sobre el suelo, rodillas semifletidas si necesario. 3. Inspira, verticaliza el tronco y tus brazos. Exhala, tronca delante, dedos de las manos sobre el suelo, bien lejos de tus pies. 4. Inspira, verticaliza el tronco y tus brazos. 4. Inspira, verticaliza el tronco y tus brazos, pulmones llenos. 5. Inspira, verticaliza el tronco y tus brazos. Exhala, tronca delante, dedos de las manos sobre el suelo. Mantén ahora tu uttanasana, variante uttanasana. 1. Respira, respiración bien profunda. 2. 3. 4. Inspira, verticaliza el tronco y tus brazos por delante del cuerpo, arriba de tu cabeza. Exhala, tadasana. 1. Respira, verticaliza el tronco y tus brazos por delante del cuerpo, arriba de tu cabeza. Exhala, tronca delante, manos sobre el suelo, bien lejos de tus pies. 2. Rodillas semiflectivas, coloca ahora los bloques en la segunda altura a distancia lateral de tus hombros, manos sobre los bloques, preparándote para tu Adho Mukha Svanasana. 3. Pie derecho, para atrás en línea con la mano derecha, pie izquierdo para atrás en línea con tu mano izquierda. 4. Apoya tus rodillas sobre el suelo, verificando la línea perpendicular de tus brazos y de tus músculos. 5. Volta de los dedos de los pies sobre el suelo. 6. Quita las rodillas del suelo, glúteos arriba, talones bien apoyados sobre el suelo. 6. Adho Mukha, Urdhva Mukha. 7. Inspira, inspira, quita los talones del suelo, exhala, inspira, zona pélvica en dirección a tus muñecas, brazos y piernas bien estirados. 7. Exhala, glúteos arriba, talones fuera del suelo. 8. Inspira, glúteos arriba, expira, inspira, zona pélvica en dirección a tus muñecas, colores firmes. Exhala, glúteos arriba. 4. Inspira, zona pélvica en dirección a tus muñecas. Exhala, glúteos arriba. 5. Inspira, zona pélvica en dirección a tus muñecas. 6. Mantén ahora la face interna de los brazos para adelante, rodillas firmes. 1. Alarga el cuello. 2. Mantén tus hombros perpendiculares a tus muñecas o por detrás de la línea de las muñecas. 3. Glúteos activos. 4. 5. Glúteos arriba. 5. Pie derecho para adelante, entre tus manos. 6. Pie izquierdo a la del derecho. 7. Pie unidos. 7. Manos en tus caderas. 8. Exhala. 9. Inspira, verticaliza el tronco. 10. Colocando los brazos along del cuerpo en Tadasana. 10. Palmas de las manos unidas adelante, tu tórax. 10. Surya Namaskar clásico. 11. Inspira, movimiendo los brazos por delante, el cuerpo arriba de tu cabeza. 11. Exhala, tronca adelante. 11. Manos sobre los bloques. 12. Pecha tus rodillas. 12. Relaje el cuello. 12. Pie izquierdo atrás. 13. Inspira, pecho hasta adelante. 13. Derecho. 14. Exhala, talones sobre el suelo. 15. Quita los talones. 15. Inspira, exhala, rodillas, pecho y mentón sobre el suelo. 15. Inspira, estira los codos. 16. Faza interna de los brazos adelante. 16. Exhala, glúteos arriba, talones sobre el suelo. 16. Inspira, pie derecho entre las manos. 17. Pecho y rostra adelante. 17. Exhala, izquierda lado del derecho. 18. Pecha tus rodillas. 18. Inspira, verticaliza el tronco y tus brazos. 19. Contrae bien tus glúteos. 19. Para atrás, exhala, quitando todo lo ar de tus pulmones. 20. Piernas firmes. 20. Inspira, verticaliza el tronco. 20. Exhala, tronca adelante. 21. Manos sobre los bloques. 21. Pecha tus rodillas. 21. Pie derecha atrás. 21. Inspira, pecho y rostra adelante. 22. Izquierdo, exhala, talones sobre el suelo. 22. Quita los talones. 23. Inspira, exhala, rodillas, pecho y mentón sobre el suelo. 23. Inspira, estira los codos. 24. Abre bien tu tórax. 24. Exhala, glúteos arriba. 25. Talones sobre el suelo. 25. Inspira, pie izquierdo entre las manos. 26. Pecho y rostra adelante. 26. Exhala, derecha a la del izquierdo. 27. Pecha tus rodillas. 28. Relaje el cuello. 29. Inspira, verticaliza el tronco y tus brazos. 29. Contrae bien tus glúteos. 29. Exhala, exhala, quitando todo lo ar de tus pulmones. 30. Rodillas firmes, codos activos. 29. Inspira, verticaliza el tronco y los brazos. 30. Segundo ciclo. 30. Exhala, tronco adelante. 30. Manos sobre los bloques. 31. Pecha tus rodillas. 31. Pie izquierdo atrás. 31. Inspira, pecho y rostra adelante. 31. Derecho, exhala, talones sobre el suelo. 32. Quita los talones. 33. Inspira, exhala, rodillas, pecho y mentón sobre el suelo. 33. Inspira, estira los codos, alarga el cuello. 33. Exhala, glúteos arriba, talones sobre el suelo. 33. Inspira, pie derecho entre las manos, pecho y rostra adelante. 34. Exhala, izquierda, lado del derecho. 35. Pecha tus rodillas. 36. Relaja el cuello. 36. Inspira, verticaliza el tronco y tus brazos. 36. Exhala, glúteos firmes. 36. Exhala, bien para atrás, quitando todo el ar de los pulmones. 37. Estira los codos. 37. Inspira, verticaliza el tronco y tu cabeza. 38. Exhala, tronco adelante. 38. Manos sobre los bloques. 39. Pecha tus rodillas. 39. Pie derecho atrás. Inspira, pecho y rostra adelante. 39. Izquierdo. Exhala, talones sobre el suelo. 39. Quita los talones. Inspira, exhala, rodillas, pecho y mentón sobre el suelo. 40. Inspira, estira los codos, abre el tórax. 41. Exhala, glúteos arriba, talones sobre el suelo. 41. Inspira, pie izquierdo entre las manos. Pecho y rostra adelante. 42. Exhala, derecha a la del izquierdo. Pecha tus rodillas. Relaja el cuello. 42. Inspira, verticaliza el tronco y tus brazos. 43. Rostro arriba. Contrae bien tus glúteos. 44. Para atrás. Exhala, quitando todo lo ar de tus pulmones. 45. Rodillas firmes. Estira bien los codos. 46. Inspira, verticaliza el tronco y tu cabeza. 46. Terceiro ciclo. Exhala. 46. Izquierdo. Inspira. 46. Expira. 46. Inspira. Expira. Expira. 46. Inspira. Expira. 46. Expira. 46. Dirección. Inspira. 46. Expira. 46. Expira. 46. Expira. 16. Expira. 49. Cuello passivo. 49. Inspira. 50. Expira. 55. Expira. 66. Expira. Inspira, expira, 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 izquierdo, inspira, expira, contrae bien tus glúteos, expira, glúteos firmes, estira bien los codos, expira, expira, manos adelante el tórax, exhala, brazalón de tu cuerpo. Coloca tu mirada en un punto adelante de ti en la pared o en el suelo. Movimiento los pies, pie derecho un palmo para atrás, pie izquierdo un palmo para atrás, pies unidos. Vuelta a fixar tu mirada en un punto en la pared delante de ti o sobre el suelo. Brazalón del cuerpo recorre la zona inferior abdominal. Preparatorio Dubutita Hastapadangustasana Movimenta la rodilla derecha por delante del cuerpo arriba de tu umbigo. Estableza. Con las manos envolve tu rodilla derecha. Brazos estirados, homoplato bien para atrás. Si tu condición permite, movimenta la rodilla bien para atrás en dirección a tu axila o mantén los brazos estirados. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Coloca los brazos al lado del cuerpo y exhala, pie derecho sobre el suelo. Ajusta tus homoplatos. Mantén la mirada en un punto adelante o sobre el suelo. Recorre la zona inferior abdominal, dedos de los pies activos. Exhala, movimenta tu rodilla izquierda por delante del cuerpo arriba de tu umbigo. Envolve con las manos tu rodilla izquierda. Estableza bien. Si tu condición permite, trae la rodilla en dirección a tu axila o mantén los brazos bien estirados. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Coloca los brazos al lado del cuerpo, dedos de las manos. Exhala, pie izquierdo sobre el suelo. Brazos bien estirados, homoplatos activos. Variante Natarajasana. Inspira e exhala. Vas a flexionar tu pierna derecha por la articulación de la rodilla, traiendo el talón en dirección a tu glúteo. Mán derecha. Mán derecha envuelve el tobillo derecho. Externamente. Mán izquierda envuelve el tobillo. Internamente. Alínea las rodillas. Alínea las rodillas. Rodilla direta e izquierda alineadas. Aparta un poco el talón de tu glúteo. Codos bien estirados. Un, abre bien tu tórax. Dos, tres, cuatro, cinco. Quita la mano izquierda. Mán izquierda sobre la cadera. Quita la mano derecha. Pie derecho sobre el suelo. Manos en tus caderas. Ajusta bien los homóplatos. Inspira. Exhala. Vas a flexionar tu pierna izquierda, traiendo el talón cerca del glúteo. Mán izquierda envuelve la zona externa del tobillo izquierdo. Estabiliza. Mán derecha envuelve la zona interna del tobillo. Zona interna de las rodillas unidas. A parte del talón izquierdo del glúteo. Estira los codos. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Mán derecha en la cadera derecha. Mán izquierda en la cadera izquierda. Colocando el pie izquierdo sobre el suelo. Brasa la un del cuerpo. Aintadasana. Variantes del Pasasana. Exhala. Si necesario, coloca la manta debajo de tus talones o una placa debajo de los talones. Inspira. Exhala. Coloca las manos en tus caderas. Inspira. Abre bien tu tórax. Exhala. Estira las rodillas bien flectidas. Glúteos para abajo. Mantén el tronco en Tadasana. Inspira. Movimenta el brazo izquierdo por delante. El cuerpo arriba de tu cabeza. Exhala. Tronca delante. Paralela al suelo. Estira bien tu brazo izquierdo para delante. Paralela al suelo. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Inspira. Exhala. Exhala. Vas a pasar tu axila izquierda a la zona externa del muslo derecho. Manos sobre el suelo. O pega el borde externo del stick firmemente. Con tu mano derecha, auxilia la rotación de la zona inferior de las costillas y zona abdominal, recolocando la mano derecha sobre la cadera derecha. Rodillas unidas y alineadas. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Estira tu brazo derecho para arriba. Face interna y palma de la mano derecha para delante de tu stick. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Mán derecha en la cadera derecha. Inspira. Verticaliza el tronco y el brazo izquierdo por delante del cuerpo arriba de tu cabeza. Exhala. 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 Mán izquierda sobre la cadera izquierda. Relaja los hombros. Inspira. Exhala. Tres. 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 al suelo. Estira tu brazo derecho bien para adelante. 1. Rodillas unidas. Aparta los dedos de los pies. 2. 3. 4. 5. Axila derecha, zona exterior del muslo izquierdo. Manos sobre el suelo o pegue el borde externo del estique. Con tu mano izquierda auxilia la rotación de la zona inferior de las costillas y zona abdominal. Recoloca la mano izquierda sobre la cadera izquierda. Rodillas unidas y alineadas. 1. 2. Abel tórax, rostro dirigido para abajo. 3. 4. 5. Estira tu brazo izquierdo para arriba. Fase interna y palma de la mano izquierda dirigida para adelante. 1. 2. 3. 4. 5. Mano izquierdo sobre la cadera izquierda. Inspira. Verticaliza el tronco y el brazo derecho por delante del cuerpo arriba. Exhala. Mano derecha sobre la cadera derecha. Inspira. Expande bien el tórax. Exhala. Brasa longa del cuerpo en Tadasana. Padangustasana. Manos en tus caderas. Aparta los pies a distancia lateral de tus caderas. Apoya bien los talones. Estira y aparta bien los dedos de los pies. Inspira. Movimenta los brazos por delante del cuerpo arriba de tu cabeza en Urdhvastasana. Exhala. Tronca adelante. Pulgares, indicadores y medios envolven los dedos gordos de los pies. Petirosta adelante. Inspira. Expande el para que se estira las rodillas si tu condición lo permite. Codos activos. Exhala. Extende la zona abdominal sobre los muslos. El pecho en dirección a tus rodillas. Relajando tu cuello. Corolla en dirección al suelo. Si tienes problemas en la zona lumbar, rodillas semiflectivas. Un. Respiración profunda. Dos. Rotación de los isquiones bien para arriba. Tris. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Siete. Ocho. Inspira. Expira. Expira manos en tus caderas. Inspira. Inspira. Verticaliza lentamente el tronco. Exhala. Brazos alón del cuerpo. Inspira. Movimenta los brazos por delante del cuerpo arriba de tu cabeza pulmones y enos. Rodillas semiflectivas. Exhala. Tronca adelante. Manos sobre los bloques. Retornando a tu Adho Mukha Svanasana. Pie derecha atrás en línea con la mano derecha. E izquierda atrás en línea con tu mano izquierda. Verifica tu distancia de Adho Mukha. Apoyando las rodillas sobre el suelo. Musculos y brazos. Exhala. Quita las rodillas del suelo. Glúteos para arriba. Talones sobre el suelo. Un. Exagera la concavidad lombar. Dos. Aparta los ombros de tu cuello. Tris. Cuatro. Cinco. Prasarita Padottanasana. Talón derecho 30 grados. Hacia adiante. Inspira. Talón izquierdo entre tus manos. Exhala. Talón izquierdo en línea con el talón derecho. Inspira rotación de tu brazo derecho para arriba. Exhala. Verticaliza el tronco estirando tu pierna izquierda. Manos sobre las caderas. Exhala. Inspira. Abre bien el tórax. Apoya el talón izquierdo. Y exhala. Diríz los dedos del pie izquierdo para la derecha. Tres. Abre bien tu tórax. Inspira. Exhala. Tronco para adelante. Paralela al suelo. Exagera la concavidad lombar y dorsal. Codos bien para arriba. Un. Abre el tórax. Dos. Exagera la concavidad lombar. Tres. Cuatro. Cinco. Inspira. Expira. Manos sobre el suelo a distancia lateral de tus hombros en la línea con el arco interno de los pies. Si necesario, utiliza los bloques en la primera o segunda altura. Petiro hasta adelante. Inspira. Rotación de los isquiones para arriba. Exhala. Manos presionando el suelo. Coronilla para abajo en dirección al suelo. Codos bien para atrás. Paralelos. Apoya bien lo borde externo de los pies. Dedos gordos de los pies activos. Un. Va rodando tu periño y tus isquiones para arriba. Dos. Relaje el cuello. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Inspira. Inspira. Petiro hasta adelante. Estira bien los codos. Exagera la concavidad lumbar. Exhala. Manos en tus caderas. Inspira. Verticaliza el tronco. Exhala. Inspira. Estira los brazos lateralmente a altura de tus hombros. Inspira. Apoya el talón izquierdo sobre el suelo. Exhala. Rotación de los dedos del pie izquierdo para adelante del stique. Inspira. Exhala. Manos sobre los bloques. Rodilla izquierda flectida. Talón derecho para arriba. Inspira. Exhala. Exhala. Pie izquierdo. Lalejo derecho. Volvendo a tu Adho Mukha Svanasana. Um. Dos. Tris. Quatro. Cinco. Virasana. Quita los talones del suelo. Inspira. Rodillas semiflectidas. Exhala. Apoya las rodillas sobre el suelo. Dos palmos atrás de los bloques. Rodillas unidas. Empeñas a distancia lateral de tus caderas. Coloca ahora la manta debajo de tus glúteos. Si es necesario, utiliza la manta sobre los bloques en la primera o segunda altura. Manos sobre los muslos. Espaldas bien verticalizadas. Siente la extensión de todos los muslos de la parte frente de tus tibias, tus empeñas y tus tobillos. Un. Respiración tranquila. Dos. Tris. Cuatro. Cinco. Tranquilamente, quita los bloques colocándose del lado izquierdo a derecho. Verticaliza el tronco. Mano izquierdo envuelve la zona interna de la rodilla derecha. Mano derecha envuelve la zona exterior del tobillo derecho. Inspira. Apoya el pie derecho sobre el suelo. Verticaliza bien la zona lombar. Ajusta la zona lombar bien para adelante y para arriba. Pega tu cinto. Envuelve con el cinto la parte de tu talón derecho. Inspira. Exhala. Tibia derecha paralela al suelo. Rodilla bien cerca de tu axila. Ajusta bien. Inspira. Para tu. Crankasana. Exhala. Estira la pierna derecha bien para adelante y para arriba. Las manos cerca de tu talón. Pegando bien el cinturón. Un. Dos. Tris. Cuatro. Si tu condición permite, trae la pierna bien para atrás en dirección a tu tórax. Codos para los lados. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Inspira. Exhala. Apoja tu pie derecho sobre el suelo. Talón derecho. Adelante el glúteo. Quita el cinto. Manos sobre la rodilla derecha. Allarga toda la columna vertebral. Inspira. Exhala. Iremos pasar para la variante del Marichyasana 3. Envolve con la zona interna del codo izquierdo la parte delante de la rodilla derecha. Mano izquierdo envolve el músculo derecho, si es necesario. Mano izquierdo por detrás de tu glúteo izquierdo, utilizando un bloque, si es necesario. Centro del tórax para tu lado. Centro del tórax. 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 Un. Respiración profunda y tranquila. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Activa la zona lombar. Seis. Abre bien tu tórax. Tres. 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 Para adelante, manos envolven el talón, el tobillo, o si tu condición permite, envolve con tu mano derecha la muñeca izquierda delante del talón. Peche y rostra adelante, inspira, estira los codos, estira la zona abdominal, alarga la zona abdominal. Exhala, exhala, estende la zona abdominal sobre los músculos, peche en dirección a tus rodillas, codos para los lados, coronilla para adelante. Ajustando así, o teu triángulo mukhaikapada paschimottanasana. 1. Mantén las duas caderas bien alinhadas. 1. Mantén las dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve. 2. Inspira, rostra adelante, estira bien tus codos. Exhala, manos en tus caderas. Inspira, verticaliza lentamente el tronco. Exhala, dedos de las manos de un lado y de tus caderas. Vas a fletir tu rodilla derecha, traiendo la rodilla derecha al tórax, pie apoyado sobre el suelo. Mán derecha, envolve la zona externa del tobillo derecho. Mán izquierda, la zona interna de la rodilla derecha. Inspira, exhala, vuelve con tu pierna derecha para virar sana. Ajusta bien el empenho y tus rodillas, rodillas unidas. Mán derecha, manos de un lado y de otro de tus caderas. Alínea bien tus espaldas, hombros para atrás. Coloca ahora tu mano derecha envolviendo la zona interna de la rodilla izquierda. Mán izquierda envolve la zona externa del tobillo. Inspira, inspira, apoya la planta del pie izquierdo sobre el suelo. Pega el cinto, colocando tu cinto en torno del talón izquierdo. Espaldas retas. Para tu crown kassana. Inspira, inspira, exhala, coloca tu tibia izquierda paralela al suelo. Rodilla bien cerca de tu axila. Las manos envolven el cinturón bien cerca de tu talón. Inspira bien el tórax. Exhala, estira tu pierna izquierda para adelante y para arriba. Rodilla bien firme. Tronco, entadasana. Un. Dos. Mantén la rodilla firme. Trae tu pierna izquierda en dirección al tórax. Tris. No cerres el pecho, hombros bien para atrás. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Exhala. Flete la pierna izquierda por la rodilla. Planta del pie sobre el suelo, quitando el cinturón. Envolve con la zona interna de tu codo derecho, la parte delante de la rodilla izquierda. Mán derecha envuelve el muslo izquierdo. Variante del marichasana tres. Mán izquierdo por detrás de tu glúteo derecho. Si necesario, utiliza un bloque, rotación externa del brazo, rostro para adelante. Roda bien la zona inferior de las costillas del lado derecho para el lado izquierdo. Un. Vai abrindo el tórax, ombro izquierdo para atrás. Dos. Sento del tórax para tu lado izquierdo. Tris. Rostro adelante, cuello passivo. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Inspira, rotación del tronco adelante. Manos de un lado y dote tus caderas. Relaja los hombros, expandiendo bien tu tórax. Preparanos para el Triángulo Mukhaikapada Pashimottanasana. Estira tu pierna izquierda para adelante. Con las manos, ajusta los glúteos para atrás y para los lados. Inspira, movimenta los brazos por delante, el cuerpo arriba de tu cabeza en Urdhvastasana. Exhala, tronca adelante. Manos envuelven el talón izquierdo, lo tobillo o utiliza el cinturón. Si tu condición permite, con la mano izquierda, envuelve la muñeca derecha por delante del talón. Pecho y rostro adelante. Inspira, estira bien la zona abdominal. Abre el tórax. Exhala, extiende el tronco sobre las piernas. Estira la zona abdominal sobre los muslos, tórax bien para alá de tus rodillas. Coronilla para adelante. Un, codos para los lados. Caderas bien alineadas. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho. Echiro hasta adelante. Inspira, estira los codos. Exhala, manos en tus caderas. Inspira, verticaliza el tronco. Exhala, braza alón del cuerpo. Preparámonos para nuestro Pashimottanasana. Man izquierda envuelve la zona interna de tu rodilla derecha. Man derecha envuelve la zona exterior del tobillo. Inspira, movimenta la rodilla para arriba. Apoya el pie sobre el suelo. Punta de los dedos de las manos de nuevo de un lado y dote tus caderas. Inspira, exhala, estira la pierna derecha para adelante. Reajusta tus glúteos bien para atrás y para los lados, rodillas firmes, presionando la parte posterior de las rodillas para abajo en dirección al suelo. Dedos de los pies activos. Si es necesario, coloca un mini bolster debajo de las rodillas, otra manta o un bloque. Inspira, movimenta los brazos por delante del cuerpo, arriba de tu cabeza en Urdhvastasana. Exhala, tronca adelante, manos envolven tus tobillos, tus talones. O si tu condición permite, con la mano derecha envuelve tu muñeca izquierda por delante de los talones. Pechiro hasta adelante, inspira. Si es necesario, utiliza también un cinturón. Exhala, extiende la zona abdominal sobre los muslos. Pech en dirección a tus rodillas. Coronilla para adelante. Codos bien para los lados. Ajustando así tu Pashimottanasana. Un, respiración tranquila y profunda. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho. Pechiro hasta adelante. Inspira, estira los codos. Exhala, manos entre tus caderas. Inspira, verticaliza el tronco. Exhala, punta de los dedos de las manos, de un lado y del otro de tus caderas. Pies apartados a distancia lateral de tus caderas. Rodillas semiflectivas. Expira, pulga, pulga. Exhala, palmas de las manos, dos palmos atrás de tus glúteos. Muñecas a distancia lateral de tus caderas Abre bien tu tórax Pecho para arriba Rostro para atrás Si no tienes problemas cervicales Abre bien tu tórax Expande el tórax firmemente Un Abre el tórax, abre el tórax Dos Tríos Siente la extensión de tu garganta para arriba Cuatro Cinco Verticaliza tu cabeza Y tu tronco Manos de un lado y dote tus caderas Coloca ahora los glúteos adelante tu manta Ajusta la manta para atrás por forma que puedas apoyar la zona occipital posteriormente Pega tus bloques Coloca los bloques de lado izquierdo y derecho a tu stick Para sub-tabada con asana Vais unir la planta de los pies Traiendo los talones Traiendo los talones bien cerca de tu perino Auxilia con las manos Rodillas para los lados Ajusta los glúteos Ajusta los bloques más cerca de tus caderas o más lejos cerca de tus rodillas de acuerdo con tu condición Inspira Apoya la zona sacra sobre el suelo Apoya la zona sacra sobre el suelo Inspira la zona sacra sobre el suelo Apoya la zona sacra sobre la zona sacra sobre el suelo Exhala, tres, inspira, expande bien el centro de tu tórax, suspende tu inspiración. Exhala, cuatro, inspira, expande bien el centro de tu tórax, suspende tu inspiración. Exhala, cinco, inspira, abre bien tu caja torácica, suspende tu inspiración. Exhala, seis, inspira, expande amplamente el tórax, suspende tu inspiración. Exhala, siete, inspira, expande bien el centro de tu tórax, suspende tu inspiración. Exhala, ocho, inspira, expande bien el centro de tu tórax, suspende tu inspiración. Exhala, exhala, te da cuenta de la profunda tranquilidad y bienestar de tu cuerpo y de tu mente. Te da cuenta del sonido de tu propia respiración. No interfieres con tu respiración. Te mantiene como un observador de tu propia respiración. Sigue observando tu respiración más y más tranquila. A cada expiración, suelta y relaja más y más profundamente tu cuerpo. Solta más y más. Te queda en los próximos minutos, tranquilo y tranquila. Gracias. 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 Gracias.